Mientras muchos permanecen en casa sin poder salir como acostumbraban debido a la pandemia, una organización local quiere interactuar con usted por medio de la cocina. Aquí lo explicamos. Esto se trata de unir a las personas. Esa es la meta de Dine3Sex1. Lo que comenzó como un blog sobre comida se ha convertido en una nueva experiencia culinaria. Todos hemos tenido a personas a hablar sobre cómo extrañan hacer cosas, cosas divertidas, cosas que te hacen olvidar que estamos en medio de un mundo alocado. Entonces, ¿por qué no probar algo nuevo como una clase de cocina virtual? Mientras intente probar cosas con la comida, es solo para divertirse. Dine3Sex1 pondrá en marcha una serie de clases de cocina virtuales. Así es como funciona. Se inscribe a la clase, luego recibe un correo electrónico con una lista de ingredientes y un enlace para Zoom, y finalmente llegue con hambre y con una hora para aprender a preparar una rica comida. Definitivamente no queremos que esta experiencia sea estresante. Intentamos que sea lo más divertido posible, pero al mismo tiempo, ofrecerles algo diferente. La mejor parte, si es que se pierde la clase, es que habrá una grabación de esa clase que se le enviará por correo para que pueda preparar su platillo en otro momento. Dine3Sex1 espera crear una clase por línea duradera, pero quiere colaborar con otras personas en la industria de restaurantes. También estamos dispuestos a conectarnos con otras personas, como con un cocinero o un cantinero. A lo mejor hacer una clase de bebidas sería algo padre. La primera clase de cocina virtual comienza mañana a las 4 de la tarde. Para más información, puede visitar nuestra página web, telemundocs.com, diagonal, recuperación.